¿Cómo estás, hermano? Hola. ¿Dónde está tu mujer? Porque te veo divorciado. Te has separado de tu mujer. Pero no querías que ocurriera. Ha pasado, no sabes qué hacer y te ha afectado muchísimo. Así es. Quiero decirte que te va a ser muy difícil recuperarte. Estás muy desilusionado. Y que al final nunca te habrías imaginado que el divorcio iba a conducirte a esto. Así es, así es. Ha afectado a tu trabajo y a todos los aspectos de tu vida. Sí. Lo que estás haciendo ahora es curioso. Hace tiempo dijiste que se había terminado. Veo que tienes una relación con esta... persona extraña. Que ha empezado con internet y todo eso. Así que quiero verte. Por favor, ven conmigo. Buenos días. Me llamo Childress Simon Jr. Y vengo de Estados Unidos. Confirmo que la profecía era cierta. Estaba casado y me divorcié. Y también es cierto que tenía una relación extraña en internet. Muchas gracias. ¿Podría decirnos qué ha aprendido de su experiencia? ¿Qué ha cambiado en su vida? ¿Puede contarnos cómo empezó todo lo de esa extraña relación en internet? Bien. Cuando yo tenía siete u ocho años, recuerdo que entré en el dormitorio de mis padres en una ocasión y me encontré allí una revista en la que aparecían cuerpos desnudos, aunque los senos y las partes íntimas estaban cubiertos. Nunca antes había visto esa revista. Y después tampoco volví a verla. Solo en aquel momento. Me fui haciendo mayor y cuando tenía 11 o 12 años, mis amigos comenzaron a tener fotografías pornográficas y yo las miraba. Mi padre falleció cuando yo tenía 10 años. Mi madre volvió a casarse y yo fui a vivir con ellos a la casa de mi padrastro. Mi hermano, bueno, mi hermanastro tenía allí una verdadera biblioteca de revistas y DVDs pornográficos. Quiero decir que mi hermanastro me quería y que en su opinión, aquella colección no tenía nada de malo. Así que yo me pasaba horas viendo esas revistas. Es decir, que fue a la temprana edad de siete u ocho años cuando la pornografía entró en su vida, ¿no? Así es. Bien, y a partir de ese momento, ¿cuándo tomó la adicción a la pornografía a las riendas de su vida? ¿Y cómo comenzó a afectarle en todos los sentidos? Es que es algo por lo que acabas sintiendo verdadera necesidad. Digamos que cuando me hice mayor y llegaba a momentos malos, automáticamente recurría a la pornografía para tranquilizarme. La utilizaba para encontrar paz en momentos de dificultad. A medida que fui creciendo y madurando, la pornografía se fue volviendo más pervertida. Con entrar en internet y hacer clic, tienes montones de galerías con distintas categorías y puedes entrar en lo que quieras. Yo veía lo que más me estimular en ese momento y podía pasarme horas así. Podía tirarme toda la noche viendo pornografía e irme a trabajar al día siguiente sin haber dormido. Fue la gracia de Dios la que evitó que me matasen el coche en más de una ocasión porque me quedaba dormido al volante. Dios me salvó la vida. El hombre de Dios mencionó que esta adicción a la pornografía, la extraña relación en internet, había empezado a afectar a su trabajo, a su carrera y a todo en su vida. Además del sueño que pasaba conduciendo, ¿en qué otro sentido afectó a su trabajo? En el trabajo no eres capaz de concentrarte ni de hacer lo mejor que sabes. No puedes concentrarte, te has pasado toda la noche masturbándote, así que verdaderamente no te queda energía para hacer tu trabajo en condiciones. Bien, cuéntenos, ¿qué pasó antes de casarse con su mujer? ¿Cómo afectó la pornografía al inicio de su relación? La pornografía te cambia el modo en que ves a las mujeres. No te fijas primero en su interior y luego en su exterior, sino al revés. Es decir, que las miras casi como si fueran un postre, de modo que en lugar de conocer a una persona, te dedicas a hacer experimentos. Tienes relaciones sexuales, luego te casas y desde luego ese no es el modo en que se debe empezar una relación. De acuerdo. ¿Qué pensó usted cuando decidió casarse? ¿Lo planteó como una forma de escapar de la pornografía? ¿Qué le empujó a hacer esto? Si fuera un problema sexual, desaparecería teniendo esposa, pero no es lo mismo. Puedes practicar sexo con tu esposa y quedas satisfecho y satisfacerla a ella. Pero hay otro apetito que debes ser satisfecho y que te domina, que no puedes dejar de aplacar. Una vez lo has logrado, quedas exhausto. Puedes llorar, puedes rezar, pero es como si algo te retuviera cautivo. Hablando de su primer matrimonio, ¿cómo afectó esta adicción a su matrimonio? ¿Dañó a su primera mujer? Sí, con mi primera mujer, en la relación de un matrimonio, si no existe amistad, si cada uno va por su lado, pues tienes todo el tiempo del mundo para masturbarte, para ver pornografía, para hacer lo que te plazca porque no hay unión. De modo que sí, afectó a mi primer matrimonio. Cuéntenos, ¿cómo ocurrieron las cosas? ¿Cómo fueron evolucionando en la relación hasta acabar en divorcio? Pues lo que pasó fue lo que dice el refrán, mal acaba quien mal empieza. Eso es lo que ocurrió. Empezó mal y acabó mal, lo cual nos condujo a cortar la relación. Por eso no me liberó. Así que volví a casarme y tuve que enfrentarme de nuevo al mismo problema. Entonces, tras su primer divorcio, ¿qué pasó con su adicción? ¿Adquirió otro nivel? Digamos que se mantuvo más o menos igual. Poco más o menos. Cuando me casé por segunda vez, la relación se volvió bastante incómoda. Yo no era precisamente agradable y luego empeoró. Cada vez pasaban más horas en internet, más horas que nunca. Entonces, ¿por qué pensó en casarse una segunda vez? Habiendo visto que el matrimonio no era la solución a su problema, ¿qué pensó? ¿Qué le hizo casarse por segunda vez? Bueno, yo iba a la iglesia y creía que estaba bien. Así que decidí intentarlo por segunda vez y que Dios bendeciría nuestra unión. Pero me di cuenta que necesitaba liberarme. No se puede ser sincero. Tener el pensamiento limpio sin haber liberado el espíritu. Muchas gracias. Y en aquel momento, no llegó nunca... Nunca se dijo, ya basta. Ya no quiero saber nada de la pornografía. O se sentía bien con esa adicción. Oh, no, 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 de ninguna manera. No puedes sentirte bien porque estás agotado. Te pasas toda la noche sin dormir y a veces vuelves a casa del trabajo y sientes ganas de volver a hacerlo. Yo sabía que me estaba matando, pero al mismo tiempo no podía hacer nada para cambiar. Fue durante mi segundo matrimonio cuando empecé a buscar solución a internet y cuando encontré a Emanuel TV. Bien, pero antes de encontrar a Emanuel TV, díganos, ¿qué otros esfuerzos, qué otros medios utilizó para intentar deshacerse de la adicción a la pornografía y a la masturbación? Uff, ayunos, oraciones, filtros para internet... Hice muchas cosas para intentar parar, pero es que no se puede parar con soluciones externas. Cuando la gente te dice que lo dejó sin más, yo no me lo creo porque es algo que tiene que ver con tu espíritu, para lo que es necesario ser liberado. Es decir, que incluso habiendo dejado de consumir pornografía físicamente, ¿volvía a caer en ella? ¿Seguía dominado por la adicción? Desde luego. Me di cuenta que cada seis meses volvía a sentir esa imperiosa necesidad de consumir. Luego podía estar tranquilo y todo iba bien, pero seis meses después la necesidad volvía con mayor fuerza. En su segundo matrimonio, ¿cómo era de diferente la relación con el primero? ¿O era igual y no había diferencias? La diferencia entre ambos era la mujer, de modo que la experiencia fue completamente distinta. Pero en cuanto al afecto, ambos resultaron igual. Algo ocurrió que cambió el modo en que nos veíamos el uno al otro, lo que dejó abierto de nuevo la puerta a la pornografía y la perversión. ¿Y cree usted que este espíritu de pornografía y masturbación volvía a estar detrás de esa pérdida de afecto una vez más? Lo sé sin ningún género de duda porque ha sido algo que he llevado arraigado en mi interior desde que era joven y ha sido la clave de todo cuanto me ha salido mal en la vida. Cuando su segundo matrimonio se rompió y llegó el divorcio, ¿qué ocurrió? Pues después que llegó el momento más bajo de mi vida, te has vuelto a divorciar y te preguntas, ¿qué me está pasando? Entonces empecé a consumir más, más imágenes, más vídeos. Incluso instalé una cámara de imágenes en tiempo real que se usa para ver otra persona en directo e iniciar una relación sexual. ¿Y esa otra persona tiene que vivir necesariamente en su misma zona o en su mismo barrio? Puede estar en cualquier parte del mundo. Lo único que tiene que hacer es elegir una foto en particular, hacer clic, y esa persona puede estar en Alemania o en Australia y os relacionáis a través de la cámara. ¿Y así es como usted pasó de las publicaciones pornográficas y vídeos a tener sexo con otra persona a través de una cámara en tiempo real? ¿Y ese deseo no quedaba nunca satisfecho? Es que es un deseo que nunca acaba de satisfacerse, que crece constantemente. Se hace cada vez más fuerte y se vuelve perverso por la clase de imágenes que ves. Entonces, lo que ya has visto antes no te satisface y, por lo tanto, tienes que buscar otra cosa que ver o que hacer. Y en aquel momento, después de haber pasado por dos divorcios, ¿cómo era su relación con las mujeres? ¿Después del divorcio? Sí. Después del divorcio, durante mi segundo matrimonio fue cuando vi en Manuel TV y me di cuenta de que una persona podía tener demonios en el cuerpo. Sabía que yo tenía problemas y no quería hacer daño a nadie. Por hermosa que pudiera ser una mujer, me di cuenta que ella también podía tener demonios dentro y yo no quería hacer daño a nadie. ¿Ok? Volvamos al tiempo en que se relacionaba a través de la webcam con mujeres. ¿En algún momento pensó, voy a conocer en persona a alguna de las mujeres con las que me veo a través de la cámara? ¿Qué fue lo que pasó después de eso en cuanto a su adicción y a las relaciones disfuncionales? Bien, pues cuando pasas tanto tiempo viendo pornografía, tienes imágenes que quieres manifestar o imitar. Con lo cual, sí, llegó el momento en que quise conocer a esas mujeres, pero en el fondo sabía que iba a ser mi muerte si decidía salir y probar. De modo que sí. Ese deseo llegó, pero no podía hacerlo. Durante ese tiempo, en el que estuvo dominado por la pornografía y la masturbación, ¿qué clase de mujeres eran las que lo ponían entre la espada y la pared? ¿Qué clase de mujeres se le salían al paso? En realidad, nunca me empujó a mantener ningún tipo de relación física, porque cuando miraba a una mujer, podía sentir el deseo por ella, pero no de compartir mi vida. En mi caso, la perversión siempre era mental o espiritual. Muchas gracias. Entonces, así es como dice que empezó a buscar y encontró a Emanuel TV. ¿Qué fue lo que le dio la esperanza viendo Emanuel TV? ¿Y qué ha obtenido viniendo aquí hoy? Ah, pues ver a otras personas enfrentándose a tu mismo problema. Cuando vas a la iglesia y expones tu problema, no hay nadie que te responda, y eso hace que sientas que hay algo verdaderamente malo en ti. Sí, pero cuando vi en Emanuel TV, pensé que podría venir a recibir ayuda. Y eso fue lo que me hizo, lo que me empujó a venir y buscar la liberación. Ok, señor. Bien, cuéntenos, por favor. Otra vez, ¿cuál era su disposición mental antes de acudir a la Escohan? ¿Qué clase de sueños tenía? ¿Y cómo afectaban a su espíritu? Sí, señor. Espiritualmente, comencé a ver espíritus en mis sueños, a enfrentarme a comportamientos sexuales inmorales, de modo que sí. Estaba empezando a afectarme en el ámbito espiritual. Bien, muchas gracias. Por último, antes de que tomara la decisión de venir a la Escohan, ¿podría hablarnos de las mujeres con las que se casó? ¿De las mujeres con las que ha tenido relaciones? ¿Eran la clase de persona con la que usted pensaba, sí, es con ella con quien quiero casarme? ¿O había algo más en aquellas dos personas? Uff, es que cuando estás bajo la influencia de la pornografía, ves a las mujeres bajo una luz perversa. No quiero decir mala, sino que no es la verdadera. Me atraían físicamente, pero sin importarme lo que había en su interior. Así que acabé casándome con ellas por su aspecto. Ok, ¿y qué clase de mujeres eran? Bien, no era su primer matrimonio y tenían hijos de otras parejas. Eran la clase de mujeres que me atraían. Bien, digamos entonces que las mujeres que la atraían en aquella época eran personas que ya se habían divorciado y que tenían hijos. Así eran las mujeres con las que acabó casándose. Sí, señor. Muchas gracias. Por fin vino a la Escohan y ya vimos lo que le ocurrió. Recibió la profecía y fue liberado. Cuéntenos cómo fue la experiencia y cómo se siente ahora, después de ser liberado. Me gustaría decir que cuando el profeta Tibi Joshua oró, bueno, antes de eso yo había orado diciendo, Señor, si me dice una sola palabra sabré que he sido liberado. Estando ya en la línea de oración, me tocó tres veces en el pecho, volvió sobre sus pasos y me tocó otras dos veces más. No sentí ninguna quemazón ni nada y quiero que eso se sepa porque a veces reaccionamos en exceso. Pero yo simplemente creí y supe que era un hombre nuevo. Ok, demos un aplauso juntos a Jesucristo. La verdadera condición es que creamos y siempre que creamos seremos bendecidos. Y puesto que usted cree y ha sido bendecido y liberado, díganos qué cambios ha notado en esta última semana. Mi corazón, mi corazón, siento la gracia de Dios en el corazón y cómo veo ahora a las mujeres. Ya no las miro como si fueran objetos, sino como hijas de Dios a las que hay que respetar. Alabado sea Dios. Aplaudamos de nuevo a Jesús. Me gustaría que habláramos ahora sobre la profecía que el hombre de Dios le hizo. Que nos recordara alguna de las cosas que el hombre de Dios le dijo. ¿Cómo se hicieron realidad en su vida? ¿Y cómo fue en aquel momento recibir esa profecía para usted? Cuando profetizó lo de mi divorcio, había ocurrido recientemente. Pero la relación de internet no lo sabía nadie. Dios me encontró y le doy las gracias por ello. Me bendijo. Gloria a Dios. Una de las últimas cosas que le dijo el hombre de Dios fue que estaba desilusionado. Y entonces no sabía que su vida podía llegar a tocar fondo. ¿Qué puede decirnos de eso? Cuando era joven, sobresalía en cuanto me proponía hacer. Pero como adulto, he llegado a tocar fondo. A llegar al punto más bajo. Tenía razón. No había esperanza para mí. Le doy gracias a Dios por mi hermana. Ella fue quien me habló de vida. Me dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. Y le doy gracias a Dios por ello. Y así es como acabó viniendo aquí. Y el hombre de Dios lo conoció. En el punto más bajo de su vida. Demos un aplauso a Dios. Y ahora, como un hombre nuevo, que ha pasado por el valle de sombra de muerte y ha salido más fuerte, ¿qué consejo le daría al resto del mundo en particular a aquellas personas que están sufriendo a manos de una adicción similar a la que usted padecía? Les aconsejaría que no se lo tomaran a la ligera, porque este mundo nos mete la pornografía, la fornicación y todo eso por los ojos. Y cuando entras en todo eso, le estás abriendo la puerta de tu ser a los demonios que van a corroer tu corazón. Y si mueres en ese estado, padecerás los tormentos del infierno. Entrega tu vida a Dios, deja que Él limpie tu corazón y sírvelo. Muchas gracias. También nos gustaría que les ofrecieras un consejo a los padres, porque antes ha mencionado que esto ocurrió en casa de sus padres. Cuando usted solo tenía siete años y quedó expuesto por primera vez a la pornografía, ¿qué consejo puede darles? Entonces nosotros no teníamos tecnología, así que bastaba con ser cuidadosos con los libros y las cosas que se tenían. Pero ahora tenemos televisión, cine, internet, y es fundamental que vigilen lo que los niños puedan ver para salvaguardar su alma. Muchas gracias. Y ya para terminar, ¿qué podría decirle a todo el mundo del poder del Dios Todopoderoso que le liberó? ¿Qué puede decirnos de ese poder? Sí, que Dios sigue siendo un libertador porque yo nunca pensé encontrarme donde me encuentro ahora. Me siento renovado, me siento restaurado, ahora soy un hijo de Dios, ahora me siento redimido. Aleluya, démosle un aplauso a Jesús. Vemos que tiene algo en la mano. ¿Puede decirnos qué es y cómo le está ayudando? Sí, es el brazalete de la fe. Lo uso para meditar sobre la palabra de Dios y siento que pone la palabra de Dios en mi corazón y me guía a lo largo del día. Aleluya, de modo que ahora la lujuria ya no es lo que ocupa sus pensamientos, ni la pornografía, ni ver cosas en Internet. Cierto, la otra noche tuve un sueño en que venían a mí varias mujeres y en cuanto les vi la cara ya no les miré el cuerpo sino que me desperté. Y antes, ¿cómo habría reaccionado ante ese sueño? Pues habría seguido adelante con él. Habría continuado. Pero ahora podemos ver que eso es la confirmación de que todo ha terminado. Amén. En espíritu y en verdad. Démosle un aplauso a Jesús. ¡Démosle un aplauso a Jesús! Lo último que queremos que nos diga es cómo se siente ahora. ¿Ha resultado satisfactorio a su visita? Sí. Me siento pleno. Siento que soy un hijo de Dios redimido. Gloria a Dios. Ha sido liberado por el poder de Dios. Dios le ha salvado la vida y lo hará con todos aquellos que se encuentren en crisis. Lo bueno no es suficiente. Lo mejor está por llegar. En el nombre de Jesús. Amén. Creemos que el vídeo que acabas de ver te ha inspirado. Haz clic aquí para suscribirte y ser testigo del poder de Dios obrando en la generación de hoy. Mantente al día con las últimas profecías, liberaciones, prédicas y testimonios de la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones en Manuel Teo. Cambiando vidas. Cambiando naciones. Cambiando el mundo. Cambiando. Subtítulos en la decoración de la Sistema de Todas las Naciones Cambiando el mundo. Cambiando.